En enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla del ELN murió en combate alias Quemado. También se le indica de las acciones terroristas que se registraron antes del desarrollo del taller Construyendo País del Gobierno Nacional. En las últimas horas, tropas del Ejército Nacional en el departamento de Arauca neutralizaron en desarrollo de operaciones militares a alias Quemado del Frente Domingo de la Insights del ELN. La operación ofensiva se registró en la vereda Nuevo Horizonte del municipio Fortul, gracias a las labores de inteligencia técnica que permitieron la ubicación de un campamento de nuevos integrantes de esa estructura criminal, los cuales estaban bajo el mando de alias Yair Cabecilla de la Comisión Omaira Montoya Henao, quienes al percatarse de la presencia de las tropas, abrieron fuego contra las unidades militares produciendo un combate armado. Esta comisión, bajo el mando del mencionado Cabecilla, se dedicaba a realizar actividades de proselitismo, cobro de extorsiones a ganaderos y comerciantes de la región, y se les atribuía las acciones terroristas que se registraron antes del desarrollo del Taller Construyendo País del Gobierno Nacional en esta región, que contó con la presencia del presidente de la República, Iván Duque. En la misma operación, los soldados de la Fuerza de Tarea Quirón de la VIII División capturaron a un guerrillero raso y recuperaron a un menor de edad de 14 años, así como la incautación de dos fusiles, dos pistolas, seis proveedores, dos equipos de comunicaciones, 302 cartuchos de diferentes calibres, material de intendencia de uso privativo de la Fuerza Pública, propaganda alusiva a la estructura criminal, documentos importantes para las futuras investigaciones, gran cantidad de víveres y dos artefactos explosivos que fueron destruidos controladamente en el sitio. Este resultado representa la desestabilización del ELN en sus finanzas y la capacidad de realizar acciones terroristas en contra de la población civil, fuerza pública y los activos estratégicos del Estado. Ante las permanentes denuncias de los habitantes del municipio de Fortul, específicamente el área rural, el Ejército Nacional, a través de su Fuerza de Tarea Quirón, planea y ejecuta una operación de acción ofensiva, específicamente sobre la Comisión Omaira Montoya Henao, quien había venido realizando actividades criminales sobre la vía y sobre las tropas que están en protección de la infraestructura del Estado. Es así como se produce un combate armado y que da como resultado la muerte en desarrollo de operaciones de uno de sus integrantes de esta comisión, la captura de uno más y la desvinculación de un menor de tan solo 14 años. Igualmente se recupera o se incauta importante material de guerra, entre ellos fusiles, armas cortas tipo pistolas 9 milímetros, radios de comunicación, municiones explosivos y de igual manera material de intendencia. Y una gran cantidad de documentación importantísima para el desarrollo de futuras operaciones ofensivas en esta área. Queremos invitar nuevamente a la población de este importante municipio para que siga aportando información que nos lleve al desarrollo exitoso de este tipo de operaciones.